Me sale flechita del pecho Suscríbete al canal Que es todo gratis Suscríbete al canal Que te suscribas te he dicho Que tenemos que hacer Camara aquí Ay mi pala Que para chavala Estamos en un nuevo video de Roblox Estamos hoy chicos en Tessure Simulator O como se dice en español Simulador del tesoro Estamos aquí chicos porque tenemos ya un par de codiguetes Este juego es nuevo, no ha salido hace mucho tiempo Vamos ahí, dame toloro Cuando vamos picando vamos a ir encontrando palas Por eso ahora mismo tengo dos palas en vez de una Vamos a esas palas buenas Vamos ahí, vamos más rápido Si señor Mira tengo tres ¿Cuántas palas me puedo poner? Ahora si que van rápido Vamos ahí mis palitas Bueno chavala que hemos venido aquí a acabar No, bueno si Si hemos venido a acabar Pero lo que hemos venido es a por unos codigazos Así que venga chavales Vamos al lío Espera, 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 espera Que me mandan aquí misiones Tenemos que reclamar Toma, toma Vamos Vale aquí la parte derecha Nos ponen las misiones que tenemos Y la vamos haciendo Y nos va dando más dinero Pero lo que hemos venido chicos Es a por unos codigazos Así que venga Vamos al lío Para ganjar los códigos de este juego Tenemos que ganar aquí Nuestro regalito favorito No, que esto es una recompensa diaria Os he engañado Para ganjar los códigos de este juego chicos Tenemos que dar aquí a nuestra ruedecita favorita Tenemos que dar aquí a códigos Y aquí chavales Tenemos que poner los códigos del juego ¿Vale? Actualmente tenemos dos códigos activos Que son los siguientes El primero de todos es este Welcome ¿Vale? Que nos va a dar gemitas Ahora mismo solo tengo cinco Pues con este código vamos a tener más ¿Vale? Vamos a reclamar Esas gemitas Todas buenas Ole ahí Zapato de caballo ¿Qué es eso? Zapato de caballo Chavales que he parado Ahora miradé que es El siguiente código es este 100 likes ¿Vale? Que nos va a dar también una recompensa Vale este no nos va a dar gemas ni nada Nos va a dar solo la recompensa Ah mira Si me ha dado gemas Que como engaño 10 gemitas Y un cofrecito Por cierto Lo tenemos aquí donde pone equipamiento Le damos Supongo que son como Ah vale vale Como si fuera una especie de poderes ¿No? Vamos a probar las palas con poderes Va igual de rápido ¿No? Quizás los que tengáis más suerte De que encuentren más oro ¿No? O las palas mejor Si señor Vamos Mira aquí tenemos un cofrecito de esos Imagino que los que aparecen así Es cuando vienen como tesoros mejores ¿No? Toma allí Ah mira mira Aumento la Se aumenta la moneda un 10% O sea que tengo más ¿No? Ahora puedo equipar también esto Vale ya está Son como poderes Para tus palas Bueno chavales pues nada Hasta aquí llegó el vídeo de hoy Voy a dejar un par de viditos más para ir Para que sigáis vídeos Víos del canal Si te gusta mucho mi contenido Y quieres que siga teniendo Códigos de 3sus Simulator Solo tienes que darle like al vídeo Suscribirte Y activar la campana Y así chavales Me despido Hasta el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!